Ayer tuvimos en la sesión del Superior dos temas importantes, como son menú y becas. En lo que respecta a becas, llevábamos una propuesta, ya sabíamos cuál es el monto que nos iba a tocar, pero bueno, lo mismo tenemos que esperar que se incorpore el presupuesto oficialmente. Y una vez incorporados, se trató directamente sobre tabla en el Superior, pasamos el aumento desde el 90%, pasamos de la beca de 10.000 a 19.000 pesos, estamos hablando de más de 550 estudiantes que estaban esperando, ya era una demanda, nosotros éramos conscientes, pero bueno, estábamos esperando que se incorporen. Así que, bueno, los estudiantes con la beca de ayuda económica pasan a partir del 1 de noviembre a cobrar 19.000 pesos, como decíamos, un aumento del 90% para nosotros es algo considerable, importante, creo que les va a ayudar. Y en el caso de los estudiantes con situación de discapacidad, pasan a 22.000 pesos. Eso, como siempre decimos, sumado al resto de las políticas de bienestar, muchos de esos estudiantes ya los tenemos hoy viviendo en las residencias estudiantiles, o con otros beneficios, así que bueno, para nosotros hace un combo, es una cuestión más, digamos, importante, sustancial, que con todo el acompañamiento que se hace, no solamente del área central, sino de lo que tienen beca de centro de los estudiantes, bueno, los mismos beneficios del menú, o bueno, las otras áreas como son salud, bueno, etcétera, digamos, hacen a una integralidad que siempre es importante que la veamos, que la tengamos a la hora de hacer algún juicio de valor, digamos, en este momento es importante. ¿Incluso también hubo un pequeño incremento en la cantidad de becas que se otorgan? Sí, siempre se tratan de incorporar, como siempre decimos, nosotros teníamos el mismo presupuesto del año 2020, ¿no? Así que bueno, para nosotros es importante y estamos esperando este aumento. En este caso lo que se hizo fue, se subió el monto y se incorporaron 10 becarios nuevos, que también, bueno, ya se lo está contactando en estos días, y bueno, son 10 becas más que creemos que en cualquier momento siempre es bueno. Por otro lado, había una necesidad de aumentar el costo del menú universitario, el que se ofrece en el comedor, sin embargo, hubo una ardua discusión al respecto. Sí, nosotros, la verdad que como decíamos, nosotros el incremento lo vemos semana a semana o mes a mes de precios prácticamente es constante, pero bueno, sinceramente estamos esperando que, en este caso, tener la posibilidad de aumentar la beca para aumentar el menú, siempre son cosas que creemos que tienen que ir de la mano. El último aumento se había dado en noviembre, tanto de las becas como del menú, y bueno, por ese motivo es que lo retrasamos hasta este planteo. Nosotros llevamos una propuesta trabajada en comisión, casi por unanimidad, digamos, pero bueno, ayer en el pleno, en la discusión, nos hizo modificar y bueno, digamos, también salió por unanimidad, digamos, después de la discusión, llevar el incremento del valor de venta, en el caso de estudiantes, ¿no? De 75 pesos a 100 pesos, en el caso de docentes, no docentes, la cooperativa que hoy en día puede acceder al menú, la cooperativa de trabajo de limpieza, ¿no? Y en el caso de los becarios con ICET, que también están accediendo al menú, todos ellos estamos pagando 150 a partir del día martes, probablemente ya se vea incrementado a 300, y bueno, en el caso de los estudiantes con becas, siguen pagando 150, que es lo que están pagando actualmente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente?